Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que interesa a muchos, ¿Cómo vencer la grasa abdominal? La grasa abdominal no solo afecta nuestra apariencia, sino que también está relacionada con problemas de salud como enfermedades cardíacas y diabetes. En este video, vamos a cubrir 5 pasos esenciales que te ayudarán a deshacerte de la grasa abdominal de manera efectiva y saludable. Comencemos. El primer paso es una alimentación saludable. La dieta es crucial cuando se trata de reducir la grasa abdominal. Incluye más frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables en tu dieta. Alimentos como el aguacate, el pescado y las nueces son excelentes opciones. Evita los alimentos procesados, azúcares añadidos y grasas trans. Estos no solo aumentan la grasa abdominal, sino que también perjudican tu salud en general. El segundo paso es el ejercicio regular. No podemos subestimar el poder del ejercicio en la reducción de grasa abdominal. Los ejercicios cardiovasculares como correr, nadar o andar en bicicleta son muy efectivos para quemar grasa. Incorpora ejercicios de fuerza como abdominales, planchas y levantamiento de pesas para tonificar los músculos abdominales. El tercer paso es mantener una hidratación adecuada. El agua es esencial para el metabolismo y la quema de grasa. Se recomienda beber al menos 8 vasos de agua al día. Si haces ejercicio, necesitarás más. Además, el agua ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y puede reducir la hinchazón abdominal. El cuarto paso es asegurarte de tener un sueño de calidad. Dormir bien es crucial para la pérdida de grasa abdominal. La falta de sueño puede afectar negativamente tus hormonas del hambre, aumentando el apetito y la acumulación de grasa. Intenta dormir entre 7 y 9 horas por noche, mantén una rutina de sueño regular y crea un ambiente propicio para dormir. El quinto paso es reducir el estrés. El estrés crónico puede conducir a un aumento de la grasa abdominal. El cortisol, una hormona del estrés, está vinculado a la acumulación de grasa en la zona abdominal. Practica técnicas de relajación como el yoga, la meditación, o simplemente dedica tiempo a tus hobbies y actividades que disfrutes. Ahora, veamos algunos ejemplos de personas que han seguido estos pasos, y han logrado reducir su grasa abdominal con éxito. Ana, por ejemplo, cambió su dieta y empezó a hacer ejercicio regularmente y vio resultados en pocos meses. Monitorea tu progreso, pero no te obsesiones con la balanza. Toma fotos y mide tu cintura para ver cambios reales. Sé paciente y constante. La pérdida de grasa abdominal no ocurre de la noche a la mañana, pero con perseverancia, verás resultados. Recapitulemos. Alimentación saludable, ejercicio regular, hidratación adecuada, sueño de calidad y reducción del estrés son clave. Recuerda, el cambio es posible. Cada pequeño esfuerzo cuenta y estás en el camino correcto hacia una vida más saludable. Espero que estos pasos te sean útiles para vencer la grasa abdominal. Gracias por ver este video. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte futuros contenidos.